¿Qué tal chicas y chicos? Soy Jadadro y estoy aquí con Jonathan Johnson. Quiero mandar un saludo desde la hermosa Buenos Aires a todos y todas los seguidores de Jonathan allá en YouTube. Y pues invitarles a que conozcan el contenido de ambos y que disfruten de todo esto que se comparte. Y pues nada, dejen su like, compartan y nos estamos viendo. Un abrazo.